Más de 10 años de trabajo por fin se van a ver materializados en una impresión de la Biblia totalmente en español. El impresor ya recibió el anticipo. Los asuntos legales están en orden y el material finalmente está completo. Pero sucede la tragedia. El impresor encargado muere dejando una enorme deuda. El dinero para la publicación de la Biblia se pierde por completo y el proyecto amenaza con fracasar. ¿Qué pasará entonces con la traducción de las escrituras al castellano? Antes de que existiera la Reina Valera, hubo algunas versiones de la Biblia en español. Una de esas versiones del Nuevo Testamento fue publicada en 1542 por Francisco de Encinas. En 1553, dos judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento y en 1557, Juan Pérez de Pineda publicó otra versión del Nuevo Testamento. En realidad, el reto no era en sí la traducción, sino la consolidación y la distribución del texto sagrado, que se convirtió en un proyecto casi imposible. Para el catolicismo y sus reinos aliados, era una prioridad impedir que estas traducciones entraran en sus dominios. Así que la vigilancia en las aduanas marítimas y en los pasos terrestres era feroz, mientras que la Inquisición perseguía a los sospechosos. Pero Julianillo Hernández, un hábil ayudante de imprenta español exiliado, que se había convencido de las ideas de la Reforma, se ofreció para introducir material bíblico en España. A partir de 1550, burlando los puestos de control, logra introducir hasta Sevilla una gran cantidad de copias de las escrituras y material protestante que era almacenado por un hombre llamado Juan Ponce de León. No obstante, Ponce de León sería descubierto y quemado en la hoguera por la Inquisición en 1559. Julianillo continuaría con su peligroso pero exitoso trabajo hasta que es traicionado y quemado en la hoguera el 22 de diciembre de 1560. Sin embargo, los nuevos testamentos y libros protestantes contrabandeados por Julianillo llegaron hasta el monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla. Ante el asedio de la Inquisición, algunos monjes de San Isidoro que se habían convertido en protestantes habían decidido huir. La fuga más famosa se produjo en 1557. Entre estos monjes fugitivos estaban Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro. Los monjes habían acordado huir por diferentes caminos, pero se encontrarían en Ginebra. A partir de allí, empezaría uno de los periplos más famosos de la historia de la Reforma Española. El periplo de Casiodoro de Reina por Europa. En 1558, Casiodoro llega a Ginebra, pero ese mismo año se traslada a Frankfurt con una idea en mente, traducir la Biblia al español. En 1559 se trasladó a Londres, donde se reunió con Cipriano de Valera. Allí Casiodoro se convierte en pastor de una iglesia de refugiados españoles. Luego busca llegar a Francia para continuar con la traducción. Sin embargo, la Inquisición conoce el plan y empiezan a hacerle un seguimiento más detallado. En 1564 se dirige a Amberes, luego a Frankfurt, y ese mismo año va a Francia para encontrarse con Antonio del Corro. No obstante, la paz de Amboas prohibía ejercer el ministerio a protestantes extranjeros en suelo francés. Entonces, Casiodoro es protegido en el castillo de Montargis por la duquesa de Ferrara, donde se reunió con Juan Pérez de Pineda. A comienzos de 1565, Casiodoro se estableció en Frankfurt, mientras se movía entre esta ciudad, Estrasburgo y Basilea, como comerciante de telas, y luego de varios años de trabajo, termina su traducción. Mientras tanto, Juan Pérez de Pineda muere en París, dejando algunos fondos para imprimir la Biblia en español, fondos que harían llegar a Casiodoro en Basilea. Pero cuando el proyecto está a punto de ver la luz, el impresor de Basilea, Johannes Soporinus, quien había recibido un adelanto para la impresión de la Biblia en español, muere, perdiéndose todo el depósito de dinero de Juan Pérez de Pineda. Pese a todo, algunos amigos de Casiodoro lo financian de nuevo, y en agosto de 1569 se concluye la Biblia en español, la famosa Biblia del Oso. La labor de más de 10 años había llegado a su fin. Para su trabajo, Casiodoro se había basado en material original en griego y en hebreo, aunque sin lugar a dudas había revisado otras traducciones al español, como la traducción del Nuevo Testamento de Pérez de Pineda. Luego de la muerte de Casiodoro en 1594, se emprendió en 1602 una nueva revisión que produjo algunos cambios en la versión de Reina. El revisor fue el mismísimo Cipriano de Valera, lo que dio origen a la hoy conocida versión Reina Valera. A pesar del esfuerzo inicial y de la gran cantidad de Biblias que se imprimieron y que se trataron de distribuir, las autoridades de la Inquisición cerraron la puerta a la lectura de la Biblia por parte de los laicos, y la Reina Valera quedaría casi en el olvido. Tendrían que pasar más de 300 años para que la Biblia pudiera ser traducida legalmente en España. En 1865, la Sociedad Bíblica Americana financió un gran trabajo de revisión dirigido por un misionero español y un misionero estadounidense. En 1907, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera integraron un comité para hacer una nueva revisión de la Reina Valera, lo que daría como resultado la versión Reina Valera 1909. Finalmente, la Sociedad Bíblica Americana reunió a un grupo de biblistas de varios países de habla hispana provenientes de diversas corrientes protestantes que tuvieron en cuenta las observaciones hechas por muchos pastores y laicos para llevar a cabo la que es quizá la revisión más famosa de esta versión, la Reina Valera 1960. La Reina Valera es, con su prolífico y rico castellano, sin ninguna duda, la versión bíblica más popular en el mundo hispanohablante. Millones de creyentes han hablado el lenguaje de la fe en versión Reina Valera por generaciones, y por esa y muchas razones más, es bueno honrar el gran, esforzado y sacrificial trabajo de traducción, en este caso, de nuestra querida Reina Valera. Reina Valera